Ebru Sahin no dejó sola a su nueva coprotagonista en el hospital. Descanso obligatorio para el set del Jardín Secreto, Murat Yildirim tuvo una operación ocular. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Murat Yildirim, uno de los nombres populares del mundo televisivo turco, llevaba mucho tiempo alejado de las pantallas. Sin embargo, su regreso que sus fans esperaban con ansias se produciría con la serie Gizli Bache, en la que compartiría protagonismo con Ebru Sahin. La serie, que inicialmente se anunció como Find Me, se actualizó como Secret Garden con una decisión de último momento. Este apasionante proyecto, que se espera que se transmita por NowTV, se considera un gran paso para las carreras de los actores. Sin embargo, una interrupción inesperada en el rodaje de la serie ha causado preocupación entre los fans. La operación ocular detuvo el set. Mientras continuaba el rodaje de la serie en lugares impresionantes como Marruecos, Chipre y Estambul, la noticia de Murat Yildirim llevó como una bomba a la agenda. El popular actor tuvo que mantenerse alejado de los sets por un tiempo debido a una pequeña operación en la vista. Según el informe de Birsen Altuntas, aunque se afirmó que Yildirim gozaba de buena salud, se tomó un descanso obligatorio de una semana por consejo de los médicos. Los fanáticos estaban molestos y preocupados por esta situación. En las redes sociales, el mal de ojo también te tocó los ojos, Murat. Si bien se hicieron comentarios como estos, también hubo personas que querían obtener información constante sobre el estado de salud de Yildirim. Por otro lado, muchos fanáticos enfatizaron que la salud de Yildirim es más importante que cualquier otra cosa y dijeron, el set espera, pero la salud no espera, recupérate pronto, Murat. Compartió mensajes de apoyo de la siguiente manera. Mensaje lleno de moral de Ebru Sain. Ebru Sain llamó la atención con su publicación en las redes sociales para levantar la moral de su pareja. Sain dijo, a nuestros ojos hay un jardín secreto, lo importante es proteger las flores allí. Le deseo una pronta recuperación a mi pareja, haremos un gran trabajo juntos, escribió, expresando su confianza tanto en Murat y Yildirim como en la serie. Este sincero mensaje demuestra que la armonía entre el dúo es fuerte no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Los fans también mostraron gran interés en esta publicación de Sain y se hicieron comentarios como, Ebru siempre está con nosotros con su energía positiva. La historia del Jardín Secreto, una aventura llena de secretos y pasiones. Cuando se cambió el nombre de la serie a, El Jardín Secreto, muchos espectadores comenzaron a cuestionar el significado detrás de este nombre. Según información recibida de fuentes cercanas al equipo de producción, la serie se basa en los secretos, pasiones y acontecimientos inesperados en la vida de un exitoso arquitecto llamado Demir. Ya se dice que esta aventura, que se extiende desde Marruecos hasta Estambul, mantendrá al público pegado a la pantalla. Mientras el personaje Demir, interpretado por Murat Yildirim, intenta resolver esta confusión en su vida, sus caminos se cruzan con el personaje interpretado por Ebru Sain. Sin embargo, este encuentro será el comienzo de un viaje completamente diferente para ambos personajes. Las escenas que te hicieron sentir esta atmósfera misteriosa en el tráiler de la serie fueron suficientes para despertar la curiosidad del público. La vida privada de Yildirim, salud o carrera. Murat Yildirim ha estado frecuentemente en la agenda recientemente con su vida privada, su matrimonio armonioso y su feliz vida familiar con su esposa Imane Elbani se convirtieron en el centro de atención del mundo de las revistas. Se dice que Elbani brindó un gran apoyo a su esposa durante la operación y estuvo a menudo con ella. Sus fans aprecian el apoyo mutuo de la pareja, incluso durante este difícil proceso. En las redes sociales, Murat e Imane siempre se dan fuerza mutuamente. Mientras se hacían comentarios como realmente son una pareja ejemplar, algunos fanáticos afirmaron que la salud es más importante que cualquier otra cosa. Murat debe cuidarse a sí mismo primero. Gesto significativo de Ebrusain visita al nuevo coprotagonista Murat Yildirim en el hospital. Los actores protagonistas de Disney Batche, una de las series de televisión más comentadas de los últimos tiempos, llaman la atención no sólo por su armonía en la pantalla, sino también por su sincera amistad fuera del set. Murat Yildirim, que recientemente tuvo una operación menor en el ojo, tuvo que mantenerse alejado de los sets por un tiempo. Durante este proceso, un gesto significativo de su coprotagonista Ebrusain se ganó los corazones de los fans. Ebrusain visitó a Yildirim en el hospital y personalmente le expresó sus deseos de que se recuperara pronto. Se dice que la visita de Sain muestra lo sensible y considerado que es, no sólo como coprotagonista, sino también como amigo. Mensaje, siempre estoy contigo. Sain afirmó que estaba allí para darle moral a Murat Yildirim durante su visita y dijo, su energía en el set inspira a todo el equipo. Queremos verte con nosotros lo antes posible. Lograremos un gran trabajo juntos, afirmó. Estas sinceras palabras de Sain fueron un gran impulso moral para Yildirim. Esta significativa conversación entre los dos después de la visita tuvo un gran impacto entre los fanáticos de Yildirim. Desperte comentarios como, Ebrusain es una persona verdaderamente maravillosa, es genial tener a Murat con ella, y, se está gestando una amistad muy linda entre los dos, que se reflejará en la pantalla, llamaron la atención en las redes sociales. Tan pronto como se difundió la noticia de que Murat Yildirim estaba en el hospital, los fanáticos comenzaron a transmitir sus deseos de una pronta recuperación en las redes sociales. Después de la visita de Ebrusain, muchos fans apoyaron a Yildirim compartiendo sus propios mensajes. Mensajes como, se fuerte Murat, te estamos esperando, inundaron las cuentas de redes sociales de Yildirim. Además, los fanáticos describieron este movimiento de Sain como, un verdadero amigo, y muchas personas quedaron impresionadas por esta situación y expresaron su amor por Sain. Con la mejora del estado de salud de Murat Yildirim, se espera que el rodaje de la serie, Gisli Bache, continúe donde lo dejó. El hecho de que Ebrusain y Murat Yildirim hayan pasado juntos por este difícil proceso ha fortalecido aún más su fe y compromiso con la serie. Ahora todos están ansiosos por ver la actuación de este poderoso dúo en la pantalla. Este sensible comportamiento de Ebrusain dio una gran moral tanto a Murat Yildirim como al equipo de la serie. La actitud amistosa y solidaria de Sain también fue apreciada por sus fans. Momentos tan íntimos no solo fortalecen el vínculo entre los actores, sino que también reflejan positivamente el éxito en pantalla de la serie. Ahora, todos los ojos están puestos en la recuperación total de Murat Yildirim y su regreso a los sets, y en la fascinante historia de, El jardín secreto, que llega al público. Esta breve pausa en el rodaje de la serie, Secret Garden, aumentó aún más la emoción de los fans. El mayor deseo tanto para el equipo de la serie como para el público es que el estado de salud de Murat Yildirim mejore y el rodaje continúe desde donde lo dejó. Ahora, después de este descanso obligatorio, todos esperan ansiosamente que esta fascinante historia protagonizada por Murat Yildirim y Ebru Sain se refleje en la pantalla. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.